¿Qué pasó, Humberto? ¿Qué pasó, Humberto? Hasta aquí llegaste, Humberto. Venganza, papá. Ni seas que me llegue. Venganza, papá. Ni seas que me llegue. Sí, lo haría. Eliminate a mi familia. Y nada de recién cachinpachi para usted. El auditorio no está muerto. Espera, todavía estoy aquí. Yo, Ezio. ¡Ezio y el auditorio! He estado mirando a esto durante mucho tiempo. ¿Qué van a hacer ustedes, nada? Este día es mejor. Permiso, que estoy entre ellos. Me acabo de bailar el primer. Banda, espérate. Banda, espérate. Ahora soy como hombre, vamos. Ahora. ¡Ay, ¿ Meow! ¡Es Tiaro todo, qué painful, parece! Muchachos de mierda Dime lo que quiero saber Me agudí el ojo Respeto Después de todo lo que ha sucedido ¿Crees que él hubiera mostrado a nosotros una bendición? No eres feo No se ven aquí Que la muerte te dé la pache que cercare Requiesca en pache Llegué esto, léalo cuando tengas el tiempo Nuestro trabajo está lleno de cartas Tú no sabes lo que es un billet fin No me han visto todavía Venga Me va a partir la cara Dime 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 Yo estaba peleando con ellos ahora mismo Dime 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 Se va a escapar Eh, tío, no hagas eso Tú tienes que estar relajando ¡Francesca, ven acá! Se está poniendo a relajar, cabrón ¡Alto ahí, Francesca! ¿Estás obligado que tengo que llegar a un lado o qué? ¡Francesca! ¡Francesca! Silencio, Francesca ¡Era justo! ¡Ahora es hora de besarte! ¡Ahora es hora de besarte! Todo se acabó Para la próxima ¡Liberta! 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 ¡Vamos a la liberta! ¡Liberta! 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 ¡Fancesco! No se mande señor, sigo usted Está localizado No se manda ¿Verdad, Yaacobo? ¿Verdad, Yaacobo? ¿Verdad, yaacobo? ¿Verdad? ¿Verdad? El rojo como la luna Mi palabra es destilada como el Dune Como el rojo en la hermosa Y como la suave en el grado Porque le proclame el nombre de la Señora Cribe de la grandeza a nuestro Dios En este momento no vuelvo yo a caer. ¿Demonios con tu demonios? Tienes un respeto por la muerte, mi amigo. Te daré respeto. No, lo haré. Que puedas al final encontrar el reposo. El cuerpo en la mente. Recuérdate en paz. Recuérdate en paz. La ley ha solo interesado en nuestra asociación. ¡Suscríbete antes de llamar a la guardia! ¡Suscríbete! Hablamos. Adelante de todo. Ahora veré quién era correcto. ¿Dónde está Jacobo? No hay nada que preocuparte, supongo. Se encuentran en la oscuridad de los dios romanos. Ahora si el libro da la paura. Recuérdate en paz. Necesito encontrar un camino para abrir las puertas. Ahora abrir la puerta. Quiero que te quedes fuera, asasino. Deberías haber escuchado. Está a topo. Venga, a ver. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer para abrir la puerta. Se encuentran con su arma. Ah, por lo menos ahí. Ono lo vemos ahí. No, no es Francesco, es el otro. ¿Dónde está Jacobo? Él lo conoce que has venido por él. El reto de Jacobo no tiene nada. Esas respuestas fueron. Ahora dime dónde. Fede debería dar confort. No hay pena. Requiescate en paz. No te elimine a ti. El asasino provee demasiado fuerte. Claramente. Como los otros estarían aquí con ti. No te digo nada sobre el hecho de que Curencia permanece en los Medicián. Esa es la culpa de Francesco. Su impaciencia ha hecho el maldito. Yo intento ser la voz de la razón. Es como la voz de la coagulación. ¿Quieres hablar, señor Barbarigo? ¿Has enviado a la calidad de armas, en vez de este maldito que se llama armamento? ¡En serio! ¿Qué? ¿Qué homologo? ¡Olá! ¡Aplausos! ¡Pues no! ¡Pues no! ¡Puedo... ¡Aplausos! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Espera-me ¡No! ¡Pues por ahí! ¡Pues por ahí! ¿Sabes lo que yo tengo aquí? ¿Crees que sinceramente pensaba que no esperaba que te siguiera? ¿Que yo no planejaba? ¿Que pedí tantas veces que tú me viste? Gilliam Sé que solo estás haciendo lo que te habías dicho Así que si me liberas, voy a gastar tus vidas ¡Ah! ¡Escúchame! ¿Y tu compañero? ¿Te traicionas? ¡Vamos, amigo! ¡Viva el Daffardelli! ¡Viva el Daffardelli! ¡Es un skin de Lotto! ¡Requiesca, Dibache! ¡Viva el Daffardelli! 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 ¡Es verdad! ¡Tengo que ir a la casa! ¡Pero hasta la reunión! ¡Entonces vamos a tratar de hacer algo! ¡Tenemos que trabajar en el cantonio! ¡Eso significa que los atacantes! ¡No! ¡Lo he trabajado demasiado para esto! ¿Te conozco? ¡Guardia! ¡Guardia! ¿Emilio está aquí? Parece que sí. ¡Emilio! ¡Que lo que! ¡Estabilidad! ¡Order! ¡At too great a cost! ¡Progress demands sacrifice! ¡No trova alguna joya en esto! ¡Mano c'é otro modo! ¡Requiescat in panche! ¡Cantan paz! ¡Oh fuck! ¡Suscríbete! 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 ¡No podemos resistir! ¡Antonio, el palacio es nuestro! ¡Antonio, el palacio es nuestro! ¡Antonio, el palacio es nuestro! ¡Suscríbete! 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 ¡¿Cómo puedo repayarte por tu servicio? ¡Mario es un buen dinero! ¡Mario es nuestro dinero! ¡Mario es nuestro dinero! ¡Mario está reunido con un hombre llamado Carlo! Se ve que sea un oficial de gobierno. ¿Lo conoces? ¡Carlo Grimaldi! Él se encuentra en el Cácil de TEN. ¿Por qué te preguntas? ¿A qué tienes que hacer? Tengo una reunión para asistir. ¡No! ¡No que me quede, me he hecho! ¡Yo ni sabía! ¡No, no he hecho! ¡Que eso iba a funcionar! ¡Obviamente yo me iba a caer! Venga Isabel Tercero. Probablemente solo niños con fuego. No, no, es tu move. No, 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 no. No, 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 no. Si no... Venga Isabel Tercero, no se me vaya a ir. Mira, Jablador A mí no me vienes tú a meter la culpa, ¿no? ¡Bambino! ¡Es para ti ahí! ¡Por falso! Si un assassino mata a otro, no importa Si un assassino mata a otro, no importa ¿No lo hacemos, Sr. Erezio? Lo hago no por mí mismo Hago este sacrificio para el bien superior Recuérdate en paz ¿Me has hecho un buen día? Y esto hace falta ¿Me has matado? ¿Me has matado? ¿Me has matado? pero eso no importa lo que hace, incluso en el sentido señores y señores, me agradezco a los queridos de Venecia Bienvenidos, bienvenidos mis amigos al gran evento social de la temporada en paz o en guerra en tiempos de prosperidad o pobreza Venecia, vamos a tener carnaval Vete que fácil lo dice No... Es demasiado pronto No estoy listo Ahí están Que la muerte no sea cruel Precuescate en paz De atrás de mí, apre esta puerta ¡Muy bien! ¡Qué espectáculo! ¡Qué espectáculo! Un verdadero héroe Pero debes estar exhalado Ya lo sabes ¡Es tu momento! ¡No eres tú! ¡Perdón! ¡Te llegó la hora! ¡Perdón! ¡Extio! ¿Qué estás haciendo? ¡Extio no va a parar hasta que yo mate a esa gente! ¡Déjamelo a mí! ¡Yo me encargo! ¡Maldito! ¡Maldito soldado de plástico! ¡Muévete! ¡Extio! 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 ¡Hasta parte de Mario! ¡Te falta rango! ¡Porque se pude! ¡Perdón! ¡Ah! ¿Pero...? ¿No, Quieres jalar? ¿Tú sabes algo? Dale soldadito, dale Yo le voy a dar la vuelta ¡Dale! 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 ¡Déjame esto! ¡Estamos de tiempo! ¡Vuelve a mí! ¡Tenemos que departarnos! ¡Etsil! ¡Va ahora! ¡No te llevo directo a su maestro! ¡Mos hombres y yo nos quedaremos aquí! ¡Y mantendremos los guardias de dar la oportunidad! ¡Wow! ¡Qué fechazo! ¡Me metieron ahí! ¡Bongiorno! ¡Bongiorno! ¡Buenas noches! ¡No estoy peleando con Mario! ¡Mira! ¡Yo estoy lleno de sangre, creo! ¡Mario! ¡Acabaré contigo para que esa gente no tenga yo que matar! ¡Estoy peleando con Mario! ¡No te metas! ¡Adiós, Mario! ¡Ya dije que voy a estar recién casi en falla! Y dice que cayó el agua. ¿Qué ha sucedido aquí? ¿Por qué los barcos? ¡Ah! ¡Al mismo tiempo! ¡Habéis visto la silla de doji! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Estamos empezando a volar! ¿Varar a dónde? ¡Nunca diré! ¡Cyprus! ¡Es su destino! ¡Los quieren! ¡Los quieren! ¡Los quieren! ¡No te metas en la oscuridad! ¡No se te metas en la oscuridad! ¡Sentate en su brazo! ¡Nadie te entiende! ¡Sentate en un brazo! ¡No te metas en el brazo! ¡No te metas en el brazo! ¡No te metas en la oscuridad! ¡Bien hecho! Silvio, no te metas en el brazo. ¡No te metas en la oscuridad! Sí, estoy feliz por ti y vuestros hombres, Bartolomeo, pero no puedo hacer nada. El miedo que mi trabajo ha simplemente tomado un poco de tiempo. ¿Qué pasa? Silvio estaba jugando por el doge de Marco. Seguro que este fue el episodio de Venecia. Todo esto fue solo una distracción. ¿Por qué? Eso es lo que necesito saber. ¡Dogio! 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 Ya, me... ¡Yo siempre metiendo en el lío! Rápido... ¡Dogio! ¡Dogio! No tengo tiempo, voy a tener que darme la harapia Permiso, no tengo tiempo Permiso de ahí Doña, doña Mi mamá y... Gracias, gracias, mestere El primer niño que pone Ok, en el faro dijo ella que está su mamá Basta aquí Yo no hice eso, Ezio ¿Quieres ver a tu chico nuevamente, Katerina? Dime lo que quieres Ya me tonto Mamá, me ayúdame No quiero estar aquí más Ezio, Ezio No le apunte a eso si no le puedo dar Vamos, Katerina ¡Vamos, Katerina! ¡Vamos, Katerina! ¡Vamos, Katerina! ¡Vamos, Katerina! Que el niño tiene hambre, ¿tú no lo estás escuchando? ¡Vamos, Katerina! ¡Vamos, Katerina! Cistas Y, Mastro GERALDI, ¿qué decís? ¡Hum! ¡Ven, entonces! Tanto que has hecho No, chico ¡Vamos, aquí! ¡Cistka! ¡Vamos, Katerina! ¡Vamos, Katerina! Hagan eso. ¡Vamos, que ese tipo corre demasiado! ¡Te da todo menos lo que yo tengo que dar! ¡Movete! ¿Qué es lo que te dicen? Yo no me doy cuenta. Ahora es muy malo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Madre a su cuerpo. ¡Sajudo! Un precio de tal valor. No i lo más. Nunca queda. Chamos un poco ver. Si miseria nacen de la vida, se requiesgarse en paz. No se estoy tonto. ¡Ah! Yo no me voy, ella no me voy Se la devolvió Hay que estar envenenado Otro rico, ¿verdad? Yo sabía que alguien se lo llevó, porque en la bro dejó esa manzana, ¿sabes? Perdón, eso, cuando llegué Ya todo había acabado Gracias a Dios que estés con nosotros ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado a ti? Claro, siempre he estado con la familia No, no Una de mis guardas fue la oportunidad de encontrar a ti en las montañas cerca de Keko Horsi Es el cuerpo Si, lo recuerdo Espera Hay un tercer hombre Lleguó la montana Uhhh Lleguó la montana Lleguó la montana Lleguó la montana, como un monstru Y creo Un saludo Si Katerina, tengo que ir, de pronto Claro 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 Entonces necesitarás esto también O sea, que tú sabes que... Mábaló habló de Tu marido Ex-marido, mi caro El marido 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 Oros Ahora Ahora Enrostromaladetto Creo que te Porsche compliment roce Oh, sé que te podrá O sea, que hermoso He waited too long, lost too much. Requiescat in pace, bastard. No creo. ¡No! ¿Cómo es que resistes? Veo... ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Ven, buscala. Siempre es el luchador. Justo como tu padre. Rejoice, mi hijo. Porque lo verás pronto. Lo darás a mí. Como lo deseas. ¿Qué es lo que dice? Multiclones de sombra. Fascinante. Un poder impresionante. Pero si crees que te va a salvar, hay otra cosa que viene. ¡Déle a mí! Grave, si bien te voy a detener. ¡No puedo! Ya no voy a pedir mi tiempo. Así mismo te voy a coger hacer. ¡Déle a todo el mundo! Le hago cohecho con la espada. ¡Premiso! No, no vas a pegar esto de mí. ¡Se acaban, Rodrigo! ¡Talte tus manos! y aseguraremos de que el final llegara rápidamente. ¿Verdad, Edjo? ¿Y si te desiste tan fácilmente en el otro camino? ¿Por qué no nos descubrimos? ¡At last! Y ahora, para lidiar con ti. ¡Suscríbete al canal!